Un total de 22 millones y medio de euros circularán el lunes 9 de diciembre por las cuentas corrientes de 1041 proveedores gandienses que se han acogido al tercer plan de pago. Así lo ha anunciado el Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Gandía, Guillermo Barber, quien ha calificado la noticia como muy buena, dado que el dinero será ingresado directamente en las cuentas de los propios proveedores y que corresponden a 3.691 facturas. Entre ahir y hoy hemos firmado las operaciones financieras para permitir que a partir del próximo dilluns, día 9 de diciembre, los más de 1.041 proveedores de l'Ajuntamiento de Gandía cobran las 3.690 facturas que pujan en una cantidad de 22 millones y medio aproximadamente de euros y que gracias al tercer plan de pago a proveedores, a partir del próximo dilluns, como he dicho, los proveedores cobran esas facturas.